Montecuador presenta montañismo desde casa, curso básico de montañismo. Iniciamos el módulo 2, Roca. En la clase anterior, aprendimos junto a Luis Antonio López sobre escalada en media montaña. En esta ocasión, contamos con la participación de David Gutiérrez, escalador de Roca, asesor técnico de Petzel Ecuador y fotógrafo profesional, quien comparte la clase Fotografía de escalada en Roca. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es David, soy fotógrafo y escalador. Gracias a los amigos de Monte Ecuador por la invitación. Yo les voy a conversar un poco de lo que es la fotografía de la escalada en Roca. Más o menos es lo que yo me dedico, mi trabajo. Y eso, espero que les guste el video que les preparamos. ¡Saludos! Bueno, como les decía, les voy a conversar de lo que es la fotografía de escalada en la Roca. Pues la fotografía es el arte de registrar de un modo permanente la imagen que forma la luz en la cámara oscura. Eso es porque dentro de nuestro aparato fotográfico es una cámara completamente oscura, en el cual se proyecta la luz por el lente o objetivo. Y ahí vamos a registrar nuestra escena fotográfica, nuestra fotografía. Nunca vamos a poder hacer fotografía sin luz. Esto es porque siempre vamos a necesitar de algo de luz para poder registrar esos momentos. Ya sea igual que lo hagamos en la noche, vamos a tener la ayuda de la luna o las estrellas para poder fotografiar. Nosotros podemos comprender etimológicamente lo que es fotografiar. Se diría que es escribir con luz, ya que etimológicamente fotón es igual a luz y grafos a escribir. Siempre en cualquier cámara fotográfica vamos a tener cámaras que tengan más cosas o menos cosas que nos ayuden a tener mejores fotos o cámaras más simples. Pero estas son las cosas que siempre vamos a tener en nuestras cámaras. Tenemos un objetivo que es el lente, un obturador que básicamente es por donde va a entrar la luz. El obturador se cierra dependiendo del tiempo que le pongamos. Y tenemos un diafragma. El diafragma está en el lente, se cierra en modo de iris. Por ahí también permite el paso de luz para tener más enfoque o más desenfoque. Un sistema de enfoque, como su nombre lo dice, nos ayuda a enfocar. Son unos anillos, también se les conoce como anillos de enfoque, que nos ayudan a que salga más enfocada nuestra imagen o ciertos puntos que queremos enfocar más. Un sistema de visor que siempre tenemos atrás de la cámara por donde nosotros vamos a observar lo que queremos fotografiar. Un sistema de transferencia de imagen. Antes se utilizaba las películas o rollos de negativo donde quedaba grabada la imagen que acabábamos de fotografiar. Ahora en las nuevas cámaras tenemos lo que son las tarjetas de memoria y básicamente es la misma función. Les voy a explicar un poco de los tipos de cámara para que de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a lo que ustedes quieran fotografiar, pues pueden adquirir alguna de estas cámaras. Tenemos primero las cámaras compactas. Estas son las más sencillas que vamos a encontrar. Viene ya puesto un lente que es fijo. Va a tener un poco de zoom. Este modelo no cuenta con el modo manual. Esto quiere decir que solo apuntas y disparas. La cámara solita te va a dar los valores que tú necesitas para obtener una buena fotografía. Las cámaras Bridge son más grandes que las compactas. Cuentan con flash. Algunas se les puede cambiar el lente. Es muy raro que se les pueda cambiar el lente. Y también es muy raro en estas cámaras que cuenten con modo manual. Solo hay ciertos modelos que cuentan con este modo. Se parece mucho a la compacta, pero tiene mejores rendimientos ópticos. Tenemos las cámaras DSLR o Reflex y las cámaras híbridas o Mirrorless. En estos dos modelos les podemos cambiar los objetivos. Es algo que nos ayuda a hacer diferentes tipos de fotografías, ya que podemos poner varios lentes, diferentes tipos de lentes. Podemos colocar flash externos, adaptarle muchas cosas, micrófonos si es que vamos a grabar algún video. La diferencia entre estas dos es que la Reflex cuenta con espejos internos que permiten a la cámara cambiar la imagen y poder fotografiar. En la Mirrorless no tiene, como su nombre dice, Mirrorless. Es porque no tiene espejos, no cuenta con espejos. Esto le hace que la cámara sea más ligera que las cámaras Reflex. Este modelo de las Mirrorless han salido últimamente, en los últimos años han salido más bien. Cuando trabajamos en las cámaras Reflex o las Mirrorless, vamos a poder trabajar y nosotros cambiar lo que es el diafragma, la velocidad o el ISO. Les voy a explicar un poco de lo que se trata en estos tres. Entonces, primero el diafragma, como antes les explicaba, son aspas que tenemos dentro del lente que se van a cerrar o abrir de acuerdo a lo que nosotros le programemos. Y de acuerdo a la fotografía que nosotros queremos. Tenemos, si es que nosotros queremos hacer una fotografía de un paisaje donde necesitamos que todo esté enfocado, que todo salga en foco, pues vamos a usar un diafragma muy cerrado como lo que es el F32. Si queremos hacer como un retrato, podemos usar un F4 cuando ya le cerramos un poco más al lente y tenemos un poco de desenfoque en la parte de atrás. Y diafragmas mucho más cerrados como el F1.4, donde vamos a enfocar un solo punto y va a salir mucho desenfoque en la parte trasera, más desenfoque del F4, ¿no? Esto también depende de qué lente estemos utilizando, ya que varía mucho qué diafragma tiene cada lente. La velocidad. La velocidad del obturador. Esto se trata de cuánta luz vamos a dejar entrar al lente mediante de tiempo. Si nosotros le ponemos una referencia como el F1 sobre 60, esto nos ayuda a que menos de 1 sobre 60, yo siempre lo utilizo con trípode de delay porque la fotografía nos va a salir movida si es que lo usamos solo en la mano. Entonces, delay lo utilizamos en un trípode para que la cámara esté más estática y la fotografía que vamos a tomar nos salga movida. Más de 1 sobre 60 lo podemos hacer tranquilamente, moverlo en la mano ya que la velocidad del obturador se va a cerrar muy rápido, ¿no? Esto siempre es sobre fracciones sobre segundos. El ISO. El ISO es la sensibilidad que tiene el sensor de nuestra cámara a la luz. Si nosotros vamos a hacer una fotografía y tenemos un día muy soleado, vamos a tener demasiada luz. Podemos usar un ISO de 50 o 100 dependiendo la cámara. Si es que tenemos un día nublado o estamos entre sombra, podemos usar ISO 200, ISO 400, siempre teniendo cuidado que cuando ya en la noche subimos mucho el ISO, muchas de nuestras cámaras nos van a dar un poco de ruido. El ruido no es más que puntitos que nos aparecen en nuestra imagen. Pueden ser rojos, verdes y azules. Esto es porque el ISO, como tiene la sensibilidad, el sensor empieza a crear este ruido en nuestra imagen. Entonces, siempre que hagamos fotos en la noche, tenemos que tener mucho cuidado con el ISO, de subirle mucho para no generar el ruido. Los objetivos o lentes, como se les conoce. Tenemos varios lentes y depende de lo que queramos hacer o fotografiar. Tenemos desde el lente gran angular, que como su nombre lo dice, tiene un gran ángulo y podemos fotografiar de un ángulo muy abierto, ¿no? Tenemos los teleobjetivos o los zoom, que mucha gente lo conoce así. Podemos hacer fotos de más cerca, ya sean de animales, etc. Objetivo, súper teleobjetivo. Son como que el más grande que puede haber. Hay muchos muy grandes. Estos nos permiten hacer fotos como que de la luna o de animales que estén muy lejos. También tenemos el ojo de pez, que se le conoce. Ese es un lente gran, gran angular, porque tiende a deformarle a la fotografía, a hacerle como redonda. Tenemos los lentes macro, que nos ayudan a hacer fotografías de cosas muy pequeñas, como bichos, como flores, y que se vean muy grandes, ¿no? Tener un buen enfoque y así. Les voy a hablar un poco de lo que es de mis fotografías. Les voy a ir pasando algunas que yo he hecho. Lo que es en escalada de boulder y en escalada de vías. En la escalada de boulder, básicamente lo vamos a hacer como los boulders son de 5 metros hasta máximo 7, 8 metros. Lo podemos hacer o bien desde el nivel de suelo. Como podemos ver en esta foto, yo lo hice a nivel de suelo. O podemos buscar otros ángulos, ¿no? Tal vez tenemos cerca otra roca en la cual nos podemos subir. Tenemos por ahí otros lugares. Tenemos que nos podemos nosotros situar para tener mejor ángulo, buscar una buena posición, siempre teniendo cuidado que ya que estamos en la naturaleza, la roca puede ser resbalosa, el suelo puede ser un poco inestable, pueden haber muchas cosas que nos pueden lastimar. Entonces, siempre estar pendiente de que estemos seguros, de que podamos manejar tranquilamente la cámara sin tener el miedo de caernos. También lo hago, la fotografía es subirnos atrás del boulder. Hay ciertos boulders que nos permiten subirnos por detrás y esperar que el escalador, mientras va progresando en su bloque, lo podemos hacer desde la parte de arriba y vamos a obtener buenas fotografías viendo el proceso, cómo va saliendo el escalador. Eso atrae mucho al espectador hasta que el escalador por finmente sale del boulder. Aquí es un poco diferente ya que me agrada más hacer las fotos desde arriba, estar suspendido, para poder fotografiarle al escalador. Podemos hacer fotografías desde pie de vía, claro que sí lo podemos hacer, pero no es tan llamativo como hacerlas desde arriba, ya que al hacerlas de pie de vía no vamos a ver quién está escalando, siempre vamos a ver la espalda del escalador, no vamos a poder tener ese sentimiento que te da una fotografía desde arriba o ver el sentimiento que tiene el escalador, ver cómo va progresando, cómo van yapeando las regletas, cómo va sosteniéndose de las presas, etcétera. Para poder hacer fotografía en las vías yo ocupo otros implementos ya. Yo necesito estar suspendido en una cuerda puesto mi arnés, puesto mi descendedor, con mi línea de vida. yo me encontraba aquí, aquí arriba estoy colgado yo, no se le ve muy bien, pero ahí estoy. Y el escalador al que yo fotografiaba estaba aquí abajo. Para hacer esto yo necesito algunos implementos. Lo primero sería la cuerda, una cuerda semiestática de preferencia, ya que la dinámica tiene más elongación que la semiestática. Entonces en la semiestática yo puedo, si es que necesito progresar en la cuerda mediante un bloqueador, se me va a facilitar el trabajo. Tampoco no le voy a dañar tanto la cuerda dinámica. Entonces es mejor utilizar cuerda semiestática. También utilizo el arnés y esta silla que la vemos aquí es un asiento. Esto me ayuda a que ya que voy a estar suspendido por bastante tiempo, no se me genere tensión en las piernas porque al estar con el arnés mucho tiempo suspendido corremos el riesgo de que nos genere lo que se llama el síndrome del arnés. Esto no es más que el corte de la circulación en nuestras extremidades inferiores y nos puede generar una fatiga muscular, mareos y podemos desmayarnos también. Entonces el asiento nos quita la tensión, vamos a estar conectados, el asiento a nuestro arnés también con un plato multianclaje, nuestra línea de vida y nuestro descendedor. Ya que utilizaremos cuerda semiestática vamos a utilizar un descendedor de acuerdo a la cuerda. Entonces va a ser un descendedor profesional. Esto nos va a ayudar a estar más tranquilos. Igual cuando estemos suspendidos en la vía y para estar más tranquilos si es que tenemos un bolt por ahí podemos utilizar la otra línea de vida para sujetarnos al bolt y así que si hay mucho viento o para tener más seguridad y estar colocado a dos puntos es mejor colocarte en el bolt y estar más tranquilo puedes dedicarte a lo que estás haciendo que es fotografiar al escalador sin tener el riesgo de que te esté moviendo el viento de que tengas ahí algún miedo o nervio de que te mueve mucho también podemos utilizar doble cuerda para estar más seguro si lo desee bueno aquí tenemos un poco de las fotografías que yo he hecho siempre a mí me gusta cuando hago esta de tipo de fotografías me gusta transmitir algo siempre comunicar al espectador algo mostrarle ese sentimiento que tiene el escalador al momento de escalar cuando sujetas la presa cuando estás buscando el siguiente movimiento cuando estás descansando y te magnesias las manos todo esto la furia que puede tener el escalador esas ganas de esas ganas de ir a la siguiente presa de seguir progresando lo que en algunos momentos dados cuando estamos escalando estamos en el cruz en el punto más difícil de la vía y vamos a ir por todo eso y vamos a ir con todo con todas nuestras fuerzas con todas nuestras ganas esa euforia me gusta retratarla me gusta comunicarle al espectador que vea esa furia que vea esa motivación que los escaladores pueden transmitir que la gente se motive a salir a escalar a buscar una nueva vía a salir de su zona de confort ir por una vía más difícil de la que hacías antes también el sentimiento de cuando llegamos a la cinta express y le chapamos el escuchar el click del mosquetón creo que te da te deja respirar te da una tranquilidad una estabilidad y ya puedes estar más tranquilo buscas la vía tienes tu seguro aquí buscas la la siguiente presa en la vía ya está ya puedes respirar se te regresa el alma estás más tranquilo lo que me gusta también mucho de capturar los momentos es el congelamiento del movimiento entonces cuando esto creo que es parte muy importante de la escalada que todo va a pasar que nos vamos a volar siempre nos vamos a tener ese vuelo siempre vamos a volarnos de la vía y es parte de la escalada porque es un momento muy importante en el cual nos volamos podemos trabajarle mejor a la vía descansamos respiramos pensamos bien en el siguiente movimiento para sacar el crux para poder completarle a la vía y esto es lo que lo que me gusta congelarle ese momento en el que estamos volando ¿no? que son como que momentos únicos que los podemos apreciar en cualquier momento después otra de las cosas que nos ayuda a tener una buena fotografía son seguir leyes que hay en la fotografía seguir la composición la composición es crear un buen ambiente para la fotografía una buena imagen ver que va a salir en nuestra fotografía ver que nos sale y que le ponemos a nuestra fotografía que nos estorba y que está de más en la fotografía que que está sobrando ¿no? de algunas leyes que les voy a contar es como la de los tercios la ley de los tercios vamos a dividir la imagen en tres partes mediante unas líneas imaginarias igual esto lo podemos poner hay algunas cámaras que nos permiten programar esto la ley dice que cuando dividimos la imagen en tercios en estos puntos de la intersección son puntos fuertes que van a ser más llamativa a la imagen si tú pones a tu a tu punto de interés en uno de estos puntos de intersección entonces como vemos aquí la escaladora estaba en uno de esos puntos y es lo que le hace más llamativa a la imagen puede ser en cualquiera de los cuatro puntos ¿no? también podemos jugar con el contraste con fotografías con contrastes muy fuertes usar el blanco y negro ver cómo se se une el escalador y la roca los músculos del escalador y la roca el contraste también lo podemos ver cuál nos va mejor si queremos en blanco y negro si queremos a color otro de los puntos fuertes es el desenfoque nos ayuda mucho a que nuestro espectador se centre solo en la parte que queremos nosotros como aquí podemos ver la mano del escalador es lo que más está enfocado y el escalador no tanto sin embargo podemos enfocarnos en que se ve cómo él está yendo a la presa justo a a topar está la mano magnesiada y atrás tenemos todo lo demás está con desenfoque otra de las cosas podemos crear marcos naturales con las plantas con lo que tenemos a nuestro alrededor tenemos aquí para centrarle al escalador en la mitad y que se vea como un marco natural podemos utilizar también lo que tenemos de fondo como las nubes llevarle al espectador a que se imagine que esa foto fue tomada unos 3.000 4.000 metros de altura y está la escaladora está el enfoque acá en su mano atrás podemos apreciar el paisaje el atardecer jugar con el color que nos presta la naturaleza del atardecer de las nubes también el el centrarnos en la parte de atrás también nos da buenas fotos ya que podemos darle color a la parte de atrás y no tanto protagonismo como en este caso al asegurador sin embargo sabemos que estaba ahí asegurando tenemos atrás las nubes eso le hace una bonita foto jugar con lo que tenemos también en la naturaleza podemos encontrar muchas cosas que nos ayudan utilizar como triángulos puntos de fuga líneas verticales líneas horizontales todo eso podemos encontrar en la naturaleza y eso nos ayuda a tener mejores fotografías y ya que vamos a estar haciendo fotografía de escalada en roca también podemos aprovechar ya que estos lugares naturales son muy mágicos y siempre nos nos dan paisajes muy hermosos como en San Juan en Zimbabue hay muchos lugares que nos prestan para hacer fotos de de los nevados de las montañas de atardeceres increíbles estas fotos fueron en Zimbabue también tenemos noches muy estrelladas y también de los nevados que siempre están ahí y todos estos paisajes los tenemos aquí muy cerca y los podemos visitar muchas veces nos olvidamos de eso con lo que yo quiero transmitir con las fotografías de escalada es esa motivación a que la gente salga a escalar que busque que salga de su zona de confort que busque una nueva vía que escale un nuevo bloque que sigan motivados por salir a escalar a subir una montaña a escalar más fuerte salir a hacer fotografías también encontrar esos paisajes todos los pueden hacer eso es todo amigos espero que les haya gustado mi presentación espero que les sirva todos los tips que les he dado si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda cualquier comentario lo pueden dejar acá y con gusto los vamos a responder espero que sigan motivados a escalar que se motivan a salir a hacer fotos y que les guste mucho el video saludos y eso es todo monte ecuador presentó montañismo desde casa módulo roca gracias a david gutiérrez por su participación como instructor en la próxima clase se abordará las primeras 10 conquistas de cumbre en ecuador no se la pierda en la producción juan carlos veloz y tatiana proaño no se la pierda